Pues entonces que comience una batalla sin cuartel Que los héroes de la tierra sepan que tienen que hacer Que las luces de mis manos me vayan a obedecer Comienza la batalla, ven y vénteme No esperes que este guerrero se rinda Lucio, fuego, super fuerte y metal, ok Soy demasiado fuerte para ti ya El cielo será nuestro campo de batalla Soy la fuerza personificada Quieren darme caza pero no consiguen nada No lo quieres entender, no vas a pretender Matarme sin tener que pisar tu cara Mi mano contra tu cabeza estalla Mi cuerpo aguanta cientos de miles de metrallas A mi no me vengas con el cuento Super Saiyan Yo soy el único super y te callas